Nadie puede entender que en un momento de economía semiparalizada vengan ahora una seguidilla de paros, de manifestaciones, de marchas, de todo tipo de protesta callejera. No se puede entender. Porque además dicen, no, no vamos a paralizar mentiras. Terminan paralizando. Terminan además luego, eso no es culpa de los organizadores, terminan luego los vándalos destrozando todo a su paso. Por un lado, ya digo, no entiendo, no entiendo que pueda la gente pensar en nada diferente a ver cómo se pone en pie esta economía. No hay más que pasear, por ejemplo, por Bogotá para ver, es deprimente, las zonas de oficinas, no hay nada, está vacío, cantidad de locales que uno conocía cerrados para siempre. Los pueblos indígenas en el norte del Cauca, que son de los que están saliendo, tienen una situación también terrible la que viven. Pero además dicen, no es que el gobierno no se ha cumplido. Y ustedes, ¿y ustedes, indígenas, líderes indígenas de la CRIC, les han contado a su gente en que han gastado la plata? Porque muchos indígenas están esperando sus respuestas. Les dieron mucha plata y no está toda gastada como debían en las comunidades. Y después FECODE. FECODE viene después. Entonces, primero empiezan uno, luego los otros. Hombre, no es el momento. FECODE, ¿por qué no más bien ve por qué no da clases a los jóvenes que están y a los niños que están en zonas rurales? Hay muchas partes que no hay COVID porque no les dan clases. Eso de la virtualidad es un absurdo porque están perdiendo los niños todo el curso. En la mitad de Colombia, por no decirlo, en dos tercios de Colombia, el internet es una quimera. No funciona, no baja nada, es un desastre. Y en otras partes ni existe. Entonces, decir, ahora, ponerse ahora, que lo que está deseando la gente es trabajar. Trabajar, porque esto es un país que el empleo mayoritario lo dan las pequeñas y medianas empresas, los autónomos. Y ahora me van a contar que es que van a empezar a paralizar el país. Hombre, por Dios, pero ¿dónde viven? ¿Dónde viven esos sindicatos que son de cuello? Son los burócratas, que como tienen su salario les da igual. Eso sí lo tienen fácil. Qué falta de responsabilidad hacia el país y qué falta de respeto hacia los colombianos. Si al menos se iban a protestar, que lo hagan por un andén, por los andenes, sin paralizar nada y respetando a todos los que no queremos parar y quieren trabajar.